Bueno amigos, estamos ya acá con el siguiente video con Nena Blows ya que... ya que ahorita pues este... hoy en la mañana va, o sea en el video anterior que ya está público ya lo pueden ver ah si, su bebero un casito bueno, ella está aquí ordenando la ropa del nene ahí está, ven oh si, miren esa calzoneta que le compramos están muy bonitos son dos oh si, ahí está la otra ese cuando ya tenga ¿qué? como un año y medio por ahí o cuando tenga seis meses ajá, pero cuando esté más bonitito entonces aquí está ya, ven acá están ordenando los trajecitos y también pues eh pañales gorritos calcetines en el caso de Nibusa gorro no ahorita no le voy a a comprar más trajes porque ahorita ya que lo va a dejar ya lo va a dejar en N entonces lo que vamos a esperar cuando él crezca cuando ya tenga un par de meses porque si no de volada va a dejar esa ropa y se va a quedar entonces mejor vamos a esperar que cumpla por ahí unos seis va ya estoy bien grandecito para que no deje tan fácil la ropa para no comprar dos veces digo ni más entonces así luce su ropero solo que el domingo le van a traer su espejo acá para que quiten un espejo y él se vea ya se van a terminar el paquete pañal una fila a la mitad ya voy a ir a comprar otra vez hay una nueva ahorita casi no le estoy poniendo desechable porque ahorita de ese desechable no porque que calor miren como estamos ahorita estamos con este ventilador que fui a comprar y pues este ventilador salió buenito son buenos tira un aire bien fresco bien despacio no lo tiran así como los otros que caliente así como este este no lo estamos usando este es el que estamos usando ese ya ni sirve ese día fuego estaba tirando en la noche vaya que me di cuenta va usted ni se había dado cuenta este trae para ponerlo en mesa así como está y este también en pared se pueden colgar lo vamos a colgar para que tire bien el aire bueno entonces como estamos trae cuántos cajones trae cuatro miren cuatro cajones y pues ahorita está ordenándolos él ahorita está estrenando su ropero de una vez su gran ropero ese es todo café hay unos que vienen con colores ya vienen polarizados no pero está bien bonito este se mira más doble que los otros o sea la puerta la ventanita la puerta bueno entonces amigos así es como estamos el día de hoy por acá y pues la verdad es si le queda va él se lo ha puesto ella se lo ha puesto nena esto ella lo había colocado acá para no más esperar el ropero y pasarlo muchos decían que la cuna es para el bebé para que se duerma no para montar ropa ni para poner ropa pero la gente no hay si ya sabemos pero el el problema es de que estábamos esperando esto entonces este por eso fue de que estábamos esperando el ropero así de que ya ahorita pues se va a colocar toda la ropa ahí porque decía la gente que por qué no no compran un ropero que no sé qué entonces ya se compró la factura ¿dónde está? date aquí aquí la van a ir a buscar aquí está miren gavetero plástico valor 1850 fecha pongamos si uno quiere así para para un mes 1200 pero como eso lo compré así a contar 1200 para tres meses sale 1400 o sea que sale por meses depende del pago también por meses ya si uno lo pide ya por pago ya 1850 o ya ya sale caro por pagos ¿verdad? para un mes 1250 para tres meses bueno entonces ahorita así como ahorita que lo sacó de una vez por pago o sea por de un solo 1250 ah o sea se lo dejaron más barato porque aquí está miren para un mes 1250 pero como ella lo agarró o sea lo canceló todo de un solo 1200 oh miren aquí está la ¿cómo se le llaman a esta? no este factura pero así de contado y todo eso cuando uno lo saca miren comercial achuapa así achuapa nueva concepción escuintla bueno entonces este aquí está miren se compró estos en este bañito dejamos la ropa chuca o sea la ropa sucia para que no esté así alborotada pues lo dejamos en un traste en un recipiente y este ahorita está colocando ya todo por ahí para que solo pañal solo está en una gaveta ya sabe uno solo pañal en otra solo trajecitos solo ropita va entonces así es como estamos el día de hoy son suaves pero voy a ir a la nueva otra vez a comprar donde los compré estos es que yo lo leí yo me vine así me percaté yo como es en la bolsa me puse a leer capa entonces son bien suaves y el nene es no son igual como aquellos que son bien gruesos y los de nene ya son medianos ya si quizás miren quizás medianos pero la talla medianos pide uno aquí solo pañal abajo solo frazada aquí solo pañal en el último solo frazada aquí hay una bolsita bueno entonces así es como les estamos mostrando verdad como se ve esto y pues ahí está ordenando la ropa toda su ropita va a estar ahora bien bien ordenada bien ordenada es que como estábamos esperando hay un desorden aquí ah si como les iba a comentar yo que tampoco lo íbamos a comprar así a la rapidez verdad no que hay que esperar despacio pero la gente decía porque ya no compran que no se queden pero igual ya estamos ya ahorita pues este que ya casi todo ya estamos equipados o no miento este vamos a ver si si compramos una refri es la que hace falta verdad para tener las aguapuras o fresco así como a esta hora ve y va a tomarse un su fresco limonado que ahorita los limones ya ni traen jugos solo y ya no hay de los criollos que se le llaman de los que son de los verdaderos limones ya no hay y entonces por eso pero aquí estamos amigos y amigas así es como estamos el día de hoy en este siguiente video el nene ya está durmiendo ella le están ahí cuidando le están meciendo un poquito porque que calor está haciendo aquí en el cuarto por eso tenemos encendido el ventilador hasta yo sudando yo sudando yo peor mejor lo que ando un mangalar porque hay un solón allá estaba en la casa con mi mamá ayer quería llover pero ni llovió más calor al botón nada no ha llovido ojalá que llueva pero en la noche hasta la mañana de ahí se tranquilicen a madrugada para que se seque la ropa si no no se seca verdad sí pero hay pañal desechado no pero o sea de uno pues también yo también pero se ve muy feo tener un montón de ropa ahí se nace no porque se lava día a día no hombre o sea que tenerlo ahí amontonado pues ya mojado así humedecido vaya fe va que ahorita hay donde solear sí ya con las láminas así que quedó quedó a calidad entonces por acá vamos a dejar este video nos vamos a despedir mi amor adiós amigos hasta la próxima saluditos y bendiciones esperamos de que le haya gustado el ropero miren como se ve se ve bonito entonces adiós adiós hasta la próxima saluditos adiós adiós adiós